La programadora y productora colombiana del canal 1, CMI, cuyas siglas significan Compañía de Medios de Información, parte integrante de Plural Comunicaciones SAS, reciente adjudicataria de la programación de dicha cadena de cana, celebró su 25º aniversario en el aire, con un micro documental que fue el pistoletazo de salida a dichas comunicaciones. Está en preparación un documental especial de futura emisión.